Todo sistema electoral es discutible, eso es cierto. Sistemas electorales diferentes, cociente, por distrito, etc. Pero hay que discutirlo en serio. Y no se puede hacer lo que está pasando en Tucumán, que es realmente lamentable. Es realmente lamentable, es algo que arroja sombra directamente sobre el acto más esencial de toda democracia. Entonces, si gano está bien, si pierdo hubo fraude. Yo creo que los políticos tienen que ser un poco más serios a estas alturas. Hablar de todos los jueces, hablar de la justicia en general es una generalización que la creo exagerada. Pero sí hay algunos jueces que son partícipes en golpes blandos, no cabe la menor duda. Golpes blandos, desestabilizaciones. Hoy ya en esta etapa del colonialismo no tenemos un general que sale y se sienta en la casa de gobierno. Se desestabilizan gobiernos populares, es eso lo que se hace. Es indispensable para una democracia tener un poder judicial que controle. De no hacer eso, pasaría lo mismo que en un partido de fútbol sin referee o sin linemen. Se convertiría en 22 bestias que se agarran a patadas. Bueno, una democracia sucede lo mismo. Pero cuidado, una cosa es estar controlando, es estar subiendo la bandera, es estar cobrando las faltas y otra cosa es meterse en el campo del juego a patear la pelota. Golpes blandos es una cosa mucho más sofisticada, ¿no es cierto? Trabaja a partir de manipular el terrorismo mediático, de presiones económicas, de campañas de desprestigio de líderes populares o de gobiernos democráticos, creando una situación de malestar en la sociedad, en el malhumor social, que le llaman. Y a la larga, poco menos que terminan casi con que la gente te pide que se vaya al gobierno. Entonces me parece que es una distinción muy importante. El otro era mucho más fácil de ver venir. Este otro es mucho más sinuoso, mucho más sutil, y por eso se requiere que estemos muy, muy en guardia ante tentativas desestabilizadoras y destituyentes que están en curso hoy en toda América Latina. No hemos avanzado en la vida democrática argentina, pero tenemos que avanzar mucho más. Y uno de los temas es reformar el régimen electoral, empezando por el tema del gasto enorme que implica en términos de papel tener esas boletas gigantescas que además complican innecesariamente el recuento de los votos y prestan la mano para algunas maniobras que habría que ir extirpando una vez por todas.